En plena cesárea, sin luz, aquí es de contingencia. A la luz de los celulares y en pleno apagón, estos héroes de bata blanca lograron operar y salvar la vida de una mujer y su bebé que requería una cesárea de emergencia en el hospital de contingencia de Kingo María. La operación para el nacimiento de este bebé transcurría de lo más normal, hasta que el servicio de electricidad se suspendió por una lluvia torrencial y fuertes ráfagas de viento, lo que complicó el trabajo de los médicos en la sala de operación. Sí, hace dos días aproximadamente hubo una lluvia torrencial con vientos, lo cual generó la caída del fluido eléctrico a nivel de cierta parte de contingencia de Kingo María y afectó acá al hospital de contingencia de Kingo María. Pese a los problemas, el valor de este equipo de héroes de la salud logró el tan ansiado alumbramiento. Si ustedes ven, ya creo que es un video conocido, se ve que todo está oscuro, cuando todos sabemos que en cualquier establecimiento que requiera seguridad tienen que haber luces de emergencia. Se va la luz, pero se prenden inmediatamente los focos de emergencia y eso no estaba en ese momento. Si bien uno de los médicos confirmó que cuenta con un grupo electrógeno, este no se pudo usar porque se mojó junto a las luces de emergencia. Asimismo, denunció que este hospital cuenta con una serie de deficiencias en su infraestructura y hasta la fecha no han sido atendidas por el Ministerio de Salud. Uno, el problema, digamos, es de la probabilidad que pueda haber un siniestro, un incendio, que puede tener graves consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que son las alarmas de fuego, lo que es el sistema de antifuego, no funciona, nunca ha funcionado hasta la actualidad. Dentro de esas estructuras hay algunos insectos, incluso roedores. Por su parte, pacientes del nosocomio exhortaron a las autoridades a realizar las mejoras del caso a fin de evitar que los médicos nuevamente tengan que utilizar sus luces de celulares para una emergencia. No hemos tenido un corte de luz.